La disposición táctica que le damos a los equipos de acuerdo a cómo se nos pare el rival, yo creo que es una ventaja que tenemos. La línea de contención hace un muy buen trabajo y pues buscando definir con carrileros. Los 18 son figuras, pero claro, tenemos individualidades, tenemos talentos que aportan al equipo diferentes situaciones. Claro, sí, ya empezamos a manejar, por ejemplo, el primero jugamos doble línea de tres, hoy jugamos con carrileros, entonces estamos siempre variando el sistema de juego para darnos más apertura. Bueno, yo creo que la falencia fue un momento de desconcentración que tuvimos en el partido, eso fue un error que cometimos y cayó el gol en contra. Sí, más que todo fue creo que un poco de mala suerte para un compañero de nuestro equipo, pero nada, dar la cara para el próximo partido. Mi equipo debe mejorar un poco el juego para generar más toque y poder llegar arriba.